Baby al teléfono no me vuelva a llamar No quiero otra llamada y que venga a buscar Lo nuestro está muerto y no va a regresar Así que empieza a avanzar Ayer yo empecé Enrolé con otra y me dejé Y sé que también fallé Pero nosotros no damos para más Siempre me preguntaba qué andaba pensando Yo pensando en cuándo se iba a acabar Me quedé con el anillo Porque alguien como tú no se lo iba a dar Tú no eres ni Gucci ni Prada Tú lo que era, era, era interesada Si no era comprar el mood no me hablaban Si no era restaurante Si no era restaurante Ni oro ni diamante Siempre pa' salir tenías que ser algo elegante No te gustaba el flowcito de los cantes Y ni hablar de los problemas que eran abundantes Contigo perdí la luz Antes no veía y el problema eras tú La luz extinguía porque la tapabas tú Y dije todos los mensajes que dejaba en blue Pero ahora ninguna a mí me deja en blue Tengo ojos a la derecha y a la izquierda mi crew Colorín, colorín, colorado Cágate la relación y no hay reparo No hay reparo Entonces no te me pongas triste Estamos así porque tú quisiste Luego de unos meses tú volviste Pero ya sabes que conmigo jodiste Vete ya, vete ya, vete ya No te quiero ver más Vete ya, vete ya, vete ya No te quiero ver más Vete ya, vete ya, vete ya No te quiero ver más Ete ya, ete ya, ete ya, ete ya, ete ya